¿Qué es la normatividad vigente en materia de registro calificado como de acreditación en alta calidad? Tanto la normatividad vigente en materia de registro calificado como de acreditación en alta calidad concuerdan en que la promoción y el aseguramiento de la calidad educativa deben estar soportados en la creación y consolidación de sistemas internos de aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación superior. En el caso del Politécnico Colombiano Jaime y Sasa Cadavid, los sistemas que permiten y promueven la autorregulación institucional aparecen expresados en el mapa de procesos de manera articulada como procesos de evaluación y control, y tienen incidencia directa en los demás procesos institucionales, procesos misionales, estratégicos y de apoyo. Desde allí se gestionan todos los mecanismos y estrategias en el marco del mejoramiento continuo que incluyen el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad Institucional y el Sistema de Control Interno.